Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy el trader Carlos Moura, este es su canal Acelera Export, un canal de comercio internacional y actualmente estamos en una serie de videos acerca de acuerdos de libre comercio entre Brasil, Mercosul y el mundo. La semana pasada hablamos acerca de la Unión Europea, hoy vamos a hablar de un acuerdo con Estados Unidos y otros más. Si tú quieres saber más de eso, queda en este video hasta el final. Y si no está inscrito en este canal, hágalo ahora, se inscriba aquí abajo y también clique en la campanita para ser avisado de los nuevos videos. Todos los jueves, tú vas a recibir un video como este para te ayudar a prosperar en el comercio internacional. Asiste el video hasta el final. Vamos a arrancar el video de hoy, vamos a hablar de otros acuerdos que Brasil y Mercosul están negociando con el mundo. Lo más hablado y lo que se escucha más es un acuerdo entre Brasil y Estados Unidos. El presidente Bolsonaro ha visitado a Donald Trump y mucho se habló de ese acuerdo. Entonces yo voy a hablar un poquito de los números y de las posibilidades de ese acuerdo. Y después voy a hablar de un otro acuerdo que en mi opinión tiene mucho más potencial para el Mercosul que es con Corea del Sur. Primero vamos a hablar de los números de los negocios entre Brasil y Mercosul. La exportación es de 20.8 mil millones de dólares e importaciones de 13,36 mil millones de dólares con superávit y un superávit en favor de Brasil de 7,4. Ahora miremos los negocios con América del Norte. Este número Estados Unidos tiene una participación de aproximadamente 85%. Entonces las exportaciones son de 36,5 e importaciones de 36,1 mil millones de dólares con un equilibrio prácticamente igualito con un superávit muy pequeño marginal de 427 mil millones de dólares. Ahora miremos cómo son la pauta de las exportaciones. Esa barrita azul más oscura son los productos manufaturados que es más de 40%. Y ahí mucho se habla que Brasil y los países de Mercosul son exportadores de commodities. ¿Cómo puede ser la exportación de tanto producto de valor agregado? Ahí empezamos a entender lo que está por detrás de las cortinas. Son empresas norteamericanas que están instaladas acá en Brasil y otras partes del Mercosul y que exportan sus productos para Estados Unidos. O sea, hacen una operación de intercambio porque son empresas globales y la exportación de simicomodities y de productos básicos que es esa barra maría muy poco. Y ahí hay una pregunta y por qué tampoco? Porque Estados Unidos es una potencia agrícola que incluso ahora con esta guerra que se habla mucho entre Estados Unidos y China lo que Estados Unidos va a pedir que China compre más de Estados Unidos es la soya. Entonces para comprar más soya de Estados Unidos va a tener que parar de comprar un poco los chinos de Brasil y de Paraguay y supuestamente de Argentina. O sea, ese acuerdo con Estados Unidos es muy poco probable que suceda. No es algo prioritario porque ya hay mucho comércio y un comércio que tiene una buena pauta en favor de Brasil. Y para terminar, aquí se ve la exportación de México, Estados Unidos y Canadá para Brasil. Aquí sí, prácticamente 90% es de producto manufacturado y muy poco de producto básico. Y ahí tú ves los productos básicos de Estados Unidos, ellos quieren vender a China en grandes volumes. Además, próximo año de 2020 hay cambio de presidente y el Donald Trump está más interesado en su continuidad del gobierno que mismo hacer un acuerdo comercial. Ahora vamos hablar de un acuerdo que Mercosur puede tener mucho beneficio, que es un acuerdo entre Mercosur con Corea del Sur. Yo participei año pasado de un fórum internacional promovido por KITA, que es Corea International Trade Association, acá en São Pablo, en diciembre de 2018. Ahí usted ve la foto con Mr. Park, que es un senior manager de KITA. Y ahí sí, voy a mostrar números. Primero, ellos tienen un cronograma que ya es antiguo, ya tienen un interés de casi 20 años para tener ese acuerdo con Mercosur. Miremos un poco de los números de Corea. Entonces es un país pequeño, con 52 millones de personas, una población que es más o menos un 25 por ciento de Brasil. Pero mira el PIB, el PIB, el PIB, de casi 2 trillones de dólares. El ingreso per capita es de 35,4 mil dólares por persona. Entonces la calidad de vida en Corea del Sur es muy interesante. Además hacen negocios con todo el mundo. Entre exportaciones e importaciones llegan a un trillón de dólares. Entonces es muy fuerte este país y quiere hacer negocios con Brasil. Aquí voy a mostrar un poco de los números entre Brasil y Corea para que ustedes tengan una idea. Corea exporta 3,8 millones de dólares en 2017 contra exportaciones Brasil y Corea de 2,89. Entonces también está equilibrado. Pero muchas empresas que están ahí en esa balanza comercial son coreanas. Entonces ya hay muchas empresas coreanas instaladas acá en Brasil y también dentro del Mercosur. Ahora voy a mostrar para ustedes otros sectores que los coreanos tienen mucho interés de hacer negocios en la región, sobre todo acá en Brasil. Número uno, cosméticos. Brasil está entre los cinco más grandes mercados de cosméticos y Corea, si no estoy equivocado, es el tercer más grande. Después rubro textil y vestimenta. Muy importante. Los coreanos son muy fuertes en esta producción. Después, utensilios domésticos y el electrónico. Esto ya es muy fuerte. Brasil ya importa bastante. Pero dentro del Mercosur va a aumentar mucho todo eso. Otro producto son los productos fármacos. Importantísimo porque Corea también es uno de los cinco más grandes productores de fármacos del mundo. Otro sector, automóviles y autopartes. Acero también es una commodity interesante porque Corea no tiene abundancia en eso y quiere comprar más de Brasil. Y por último los productos agrícolas porque Corea no es para nada una frontera agrícola. Tiene muy poca agua, no llega a su reserva a un por ciento de lo que sí es necesario y necesita de mucha commodity agrícola, soya, por ejemplo. Con esto terminamos acá esta serie. Si te gustó deja tu like ahora, es importante. Además, si no conoce nuestra Academia Online de Comércio Internacional aceleraexport.com. Saludos, nos vemos en breve. ¡Suscríbete al canal!